Nosotros tuvimos cuatro de los diputados de la provincia que estuvimos reunidos con el grupo desempleado y mira el descontento que tienen ellos debido a que alegan que en las mineras no se les estaba con la plaza de empleo que se merecen los coloneses. Ellos estuvieron en la minera hace tres días y dicen que no los dejaron entrar. Por eso que en el descontento ellos acudieron a la Asamblea Nacional y un grupo de diputados los recibimos. Diputados coloneses los recibimos y hoy hicimos nuestra primera reunión para crear una pequeña comisión de enlaces entre la empresa, los ministerios, la defensoría del pueblo en mirar a brindarles ese beneficio que están peleando estos coloneses. En esta empresa hay aproximadamente 10.000 personas que trabajan y ni siquiera 200 son coloneses. Eso es lo que los coloneses quieren. Nosotros vamos a ver cómo podemos hacer un enlace, una negociación para que estos coloneses que merecen una plaza de empleo en estas empresas se les cumplen, pero también hay que capacitarlos. Por eso invitamos al director del INADE, el cual gentilmente vino hasta nuestra provincia, el director nacional vino a nuestra provincia, el director regional, y se comprometió a que se van a abrir cursos para capacitar a estos coloneses y que puedan llenar esta plaza de empleo en esta empresa que genera tanto a nuestro país. Gracias.